El gobernador Guillermo Padres Elías anunció un histórico programa de vivienda que beneficiará a 28.500 familias sonorenses y aseguró que Sonora no se quedará de brazos cruzados ante la emergencia económica que presentan sus finanzas. Lo anterior como parte de las estrategias para reactivar la economía regional en coordinación con el gobierno federal, donde ambos gobiernos impulsarán el próximo año un programa de de 28.500 acciones de vivienda, 10.000 de ellas apoyadas directamente por el Estado y el resto a través de Infonavit. Así es como el día de hoy quiero anunciar un programa más en el cual hemos recibido mucho apoyo de la federación, de las diferentes secretarías y delegados para poderlo anunciar. He invitado aquí al director del Instituto de Vivienda, aquí a Jesús Alfonso López López para poder anunciar con ustedes una acción más a lo que me refiero cuando digo no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Dada esa buena relación, el apoyo de los delegados del gobierno federal, les podemos anunciar que desde ahorita ya estamos trabajando en el programa más agresivo de vivienda para los que menos tienen. El año entrante, conforme a los trabajos que se están desarrollando desde ahorita y la programación que se está haciendo de los recursos disponibles en este momento, podemos decir que el año entrante vamos a poder ayudar a 28.000 sonorenses con vivienda, 28.000. Es una cifra histórica para Sonora en cuanto a la vivienda y es precisamente el utilizar bien, con eficiencia, con eficacia los recursos, con transparencia, pero sobre todo coordinados estados y municipios. Aquí nada más puntualizo que van a ser alrededor de 10.000 acciones las que va a manejar directamente el instituto y en coordinación con el Infonavit, cada quien haciendo lo que nos corresponde, van a poder ser alrededor entre 18.000 y 19.000 viviendas más. Estamos muy contentos de poderles anunciar que como mínimo vamos a lanzar un programa de 28.000 a 29.000 viviendas el año entrante. Jesús Alfonso López López, director del Instituto de la Vivienda en el Estado, anunció en tres ejes generales esta nueva estrategia, donde destaca desarrollo de vivienda económica, incremento de reservas territoriales y las operaciones de vivienda social. En el rubro de vivienda económica, la meta es beneficiar a 20.000 familias cuyos ingresos son menores de 3.9 salarios mínimos y que representan el 80% de la población económicamente activa. Primeramente, y la que más nos ha encargado el señor gobernador, el desarrollo de vivienda económica, el incremento a las reservas territoriales y las operaciones de programas de vivienda social. Desarrollo de vivienda económica. Durante el próximo año, promoveremos la construcción de por lo menos 20.000 viviendas económicas, beneficiando de esta manera a igual número de familias. personas que obtienen un ingreso menor a los 3.9 salarios mínimos, sector que representa aproximadamente el 80% de la población económicamente activa en nuestro estado. Reveló que se pondrá en marcha una estrategia para facilitar trámites, disminuir tiempos de espera, aprovechar fondos federales de financiamiento, así como disminución de gastos asociados a la construcción de viviendas. Asimismo, promoveremos la reducción de los gastos asociados a la producción de vivienda, para lo cual realizaremos las siguientes acciones. Gestionaremos, o ya gestionamos mejor dicho, la desgrabación de los impuestos asociados a la construcción de vivienda de índole estatal y municipal. Verificamos que la naturaleza de estos trámites exigidos por las dependencias garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los promotores, reduciendo su cantidad, complejidad, hasta el mínimo factible. Gestionaremos y promoveremos la desgrabación de los impuestos asociados a esta construcción de vivienda. Revisaremos los trámites que resulten innecesarios o redundantes, y que su duración en conjunto no sea excesiva como sí lo es ahorita. Vamos a supervisar que dichos trámites se lleven a cabo lo más pronto posible. En colaboración con el Infonavit, se pretende avanzar en el déficit de vivienda en el Estado, de ahí que esta dependencia plantea colocar 18.500 acciones adicionales, para sumar 28.500 en todo el año 2010. De acuerdo a estudios oficiales, el sector de la vivienda impacta en al menos 37 rubros de la economía y genera 10 empleos por cada acción que se realiza. El gobernador de Sonora se mostró satisfecho al concluir esta primera semana de contacto directo con los medios de comunicación, para informar de manera transparente a la ciudadanía el Estado que guarda la administración estatal. Insistió que el Estado no se quedará de brazos cruzados, se mantendrán las auditorías para conocer a fondo cómo se manejaron los recursos públicos de los tonorenses.